Le hago entrega, querido presidente, a usted vicepresidenta, del trabajo que hemos venido realizando aquí. En el centro poblado estrella de la mañana del distrito de Chancay, la congresista Vivian Olivos organizó una reunión llevando a los representantes de COFOPRI, esto a fin de que tengan la formalidad y posteriormente la titulación. Y estoy de vuelta a cumplir mi palabra, exactamente en esa zona. Me recibieron muy contentos, ellos confiaron en mí. Por eso les he traído a COFOPRI, totalmente gratis. Estamos aquí, como dijo la congresista, a efecto de llegar directamente a las personas que han presentado una solicitud. Los pobladores habían ingresado a su expediente, el cual se encontraba con serios atrasos y postergaciones. Pero gracias a la parlamentaria se obtuvo un mejor camino y el expediente se encuentra admitido. En los 30 años no llegamos a lograr nuestro título. Porque hemos sido engañados por Guaral. Nos decía señora, el documento ya está, el documento está avanzando, pero todo era mentira. Acá le están diciendo que ya pasa la siguiente etapa. Porque acá tienen a la congresista y veo que se los quiere mucho. Le voy a mandar el mismo informe. Muchas gracias doctor. Durante la reunión, el representante de COFOPRI absolvió las dudas de forma directa, pues ellos son los únicos responsables de otro hogar los títulos de propiedad, ansiados por más de 30 años. Yo no doy títulos, yo no hago obras. Yo represento, soy como un abogado de ustedes. Sé hasta dónde son mis funciones. No vayas a olvidar de acá, de nuestro sitio, te digas. ¿Dónde estoy? No es como otros candidatos, en verdad, que siempre se le ha apoyado, nunca han aparecido. Se acordó además hacer seguimiento respectivo al trámite de la formalidad, a fin de que cada quien cumpla con sus competencias y mediante la representación, abogando por la población. Gracias señorita congresista que va a visitar a nosotros. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Ahora solamente falta encaminar para sacar ese título. Y gracias acá a la señorita, al señor representante de Lima Central. Lo que yo hago es representar. ¿Cómo represento? TACA COFOPRI para que absuelvan todas las preguntas que ellos tienen. Y seguiré trabajando porque vivían 5.